hasta ahorita le voy a decirte que yo sí estuve enamorado de usted vení hombre, Micho te quiere decir algo dice que vengaste William la voy a penchar a la María vení hombre a usted usted te va a llamar el Ludo le manda a todo el grupo todo el grupo dice que sientes los popos ¿cuál dice? mamá nana el Guasabi esperate no me mató ya fue está platicando con la chamaca y va perturbando el tono ¿qué es para la mujer? el chamacero está allí tiraba el lanzuelo no lo tiraba no no molese usted ya le va a pasar el sur no, hoy es de miedo quizás ¿qué sintió hoy? ¿qué siente usted? pañadralina dígale no me haga chiste que yo sudo porque mire ¿qué le agarró? sentía pulsando así algo nerviosa no, es que me acordé pues lo que me dijo no se le declaró no moleste es con cosas de la vida que pasan Ale usted no se sienta mal si son cosas de la vida que pasan pues cuando está joven dijo Chavo dijo Chavo dijo Chavo dijo Chavo dijo Chavo yo cuando va yo vengo le decía Chongo y cuando había vivido tanto Chongo chavo chavo cuando usted vaya vengo papá ahorita se va a sentir como más experiencia que todo ahorita él me dijo ahí voy a ir ahí voy a ir el niño le voy a dejar al niño no, pero si se comienza de cero para arriba pues si las cargas se arreglan al camino usted la pone en una bestia o en un carro o en una carreta allá se le aflojó la puerta y como también la vida detrás de la experiencia de cosas como pasar se hacen sencillas pero es que así a las llaminas no se va a hacer imagínense que hay veces que hay veces que les va mal pues hay veces que les va bien y que está de dos y hay mujeres que se cuidan y vienen a caer a lo más peor y hay gente que ha volado tanto la pita la mujer y viene a hallar un buen hombre bueno ajá ajá y son personas que han trabajado hasta en lugares raros si pues si por eso les digo Yoba no es para todos porque imagínense que yo he visto casos que han sido relajas en todo aspecto y vienen a hallar un buen hombre hacia precio de ellas si pero porque ya han pegado con todas las caras en el suelo y han caído a los meros calientes donde de veras te dicen ellas no me pasa y de la cierta que dice que llego a que muerda al diablo no se compone alto creo alto pero si el que monta la bestia los tiene cabal rayado es que hay mujeres bravas también y hay hombres bravos también yo vi ese caso mira llegaba llegaba el maestro de trabajarse desde aquí desde la capital iba a hallar a la señora al mes con los once mil diablos así venía y venía todas cruzadas pues le decía si ahorita me voy a ir yo decirle a mi mamá que vos me ibas a ver qué hagas y agarraba camino a ella le gritaba mamá a mi me cago a meter un gran carrotazo al lomo y el diablo si a ella le habían pagado una pedrada a ella en el lomo y la señora mira ella pegaba lleva con una cara extraña larga y piedra a las otras pichas mira le daba lástima los sacaban a puras pedradas canto y la mamá que le creía también no iba a venir cuando ella se dejó con él por ese mismo caso se acompañó con otro pensó haber hecho lo mismo y a mí le metió el cuento vino entonces le dijo si voy que te vas a poner bolos naranjo preparate pero si te vas a quebrar el lomo puro garrocazo cabal dice que después ahí al otro lado al río pegó un grito y dice que después llamó a él es cierto y eso que iba gateando como era invierno iba gateando agarrando los palos en su oscuro y claro y era mentira si él iba en medio así ella que le hace viajes con el leñazo y él que le caja la pan se probó la guarizana envainada por esta y la va a socar y se zumbaba a los hinchazos y dice que ella le burgaba y te callaste que le dijo detrás de que le agarró el palo y la hinchazó así con una baila dijo ahí encima con unas piedras ella que le hace bien y él que le mete por la mediación levantada y le dijo coja con el lomo en el palo de lomo abajo mira me dice el pavo si yo no me le pongo las pilas lo tratas ella también a ver cómo me hubiera ido la siguiente noche se volvió a ir y ella no le dijo nada pegó tres gritos él casi llegando así a la quebrada se volvió ya venía ya venía si ya vengo me has comido o no dijo si aguardita te puedo por cierto me sirve ya la habían manzado y eso es porque yo lo he visto y me han dicho y sé quiénes son y te digo ese sí los tiene cabal en el pueblo porque el otro ella le iba a inventar a la señora y como vamos señora con piedra es un garrote no entonces pensaron que hacer lo mismo no ah pues sí la siguiente la siguiente vez la corrió él se le corrió después de decirle a la mamá que la había corrido que había dormido en el mundo llegó la señora con piedras y garrote y le dijo si un paso pega más de su orqueta para acá y usted le dijo yo no respondo usted se acostumbrado a ese sándwich que le dijo hacer y deshacer cuando le pega la gana pero conmigo no no hombre se dice que la señora rascaba con una gran rascaba así y mira ya de allí para allá él agarró treta y cada vez que llegaba digo sonado eran sin chastillar ella salía huyendo entonces al monte iba a dormir ay no es que pasa por eso te digo hay personas de que es muy de o sea muy alzada porque y y con una media cosita se alteran y vente enfrente y por eso te digo que los casos son bonitos tienen que aprovechar pero ella no estaba seco ella no estaba ay a pescar van pues a pescar van pues maría sí yo pensé que ya venían de pescar no es que él me llamó que iba a dejar el niño con mami por eso iba a venir a pescar y se cayó con esta ay no ay no ay que la oro de yo pensé que ya iban ya salían de pescar a las doce a las doce a las diez yo pensé que andaban pescaditos ay para haberles comprado si si pero si la vida no voy a hacer compre una libra a usted dale y este él la come ya bien frita ah que agarra chacarina y agarra agarra ahí lo que tienen que hacer es ahí lo que tienen que hacer es decirse lo que no le gusta si la forma de hablar o que le voy a decir anda a comer no sé qué y vos que nos encuentres o sea esta la manera de hablar pues a buena no me gusta esto porque no me gusta a vos y esto si me gusta ah porque después por eso vienen los los conflictos que digo conflictos entonces este no lo mas sano de una persona no va a estar de respeto y una de la otra hasta el día que vine yo a pescar con él y otra que si los dos si en un hogar los dos son juegos no pasan bien tampoco no creas o no los cacerolos son acá si no pero la hipota tal vez va tal vez como esta enamorada pero yo no la si pero la dio un temperamento que sabe algo fuerte si enojada ajá es enojada y así como dice la niña Marisol que no dice nada pero y ese punto bien pobre es pobre y ese punto es que le va a servir se revela y ese punto le puede servir a yo y ese punto es que lo más chongo no me sabe la luna 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 también enojó también el día en vivo a mi no me habló o sea no me sabe la luna y como que no a ella casi lo besaba yo no era chongo Cuando iba a tomar la cerveza y le dijo No me hable, le dijo Chongo rey se le daba, bueno que Chongo no es Tal vez Chongo no le puede hacer caso que deje que se desahoga a ella Por eso, yo sí No, pero ven, te acuerdas Chongo Ahí le hagan caso, siento que van a vivir bien porque si es enoja, es lo que sale, ¿verdad? Vaya y me adiós Pero también le pueden quedar las penas Vaya también, es lo que yo le estoy sintiendo algo a alguien que le dé a los dos payasos Yo mi Ale, dije No es mi Ale Yo soy No es mi No es mi, le dijeron No es mi, le dijeron Y el de Ale Y el de Ale, dice Vaya, va y este Y esa vez del enojo Y me dijo, y me dijo Chongo Y me dijo Chongo, no te vayas a enojarme porque yo lo hago veces por el show, me dijo en el video Y que se va a enojarme Pero la llame a enojarle Sí, es que no le gustó, realmente no le gustó Sí, claro, con los otros Con bronquete para el Chongo después Mira que le doy el revesazo Yo sigo comiendo milichero No me... No me estoy miendo todo Mira, como eres algo jovado también de la mente No me estaba viendo todo Ojalá va y para todos los amigos suscriptores que dicen que lo hemos corrido No, no, no lo hemos corrido Ellos se han acompañado Así me estaba llamando un amigo Amigo, él, ellos no, nadie nos ha dicho nada Para que se hayan salido así del canal Ellos se salieron Estaban enamorados Nadie... y quizás... Vaya, por aquí está el niño Chelona Sí Y quizás fue así de que... Como acuérdense que como se fueron de escondidas Verdad, pena les ha de dar No es que el grupo les haya hecho algo No era mucho para que los cuatro días Ver a venir, le ha dicho Buenas tardes, buenos días, mire Fíjense que yo les voy a dar respeto en este y este y lo otro Y quiero que me disculpen Porque yo les fallé en este mes Pero a tu hija no le voy a dejar tampoco aguantar hambre ni morir de hambre Así es Pero muchos, o sea, no han ido todavía No han ido Y ni han hablado conmigo tampoco Este es el detalle Sí, digamos así Pues yo les dije, yo les mandé un mensaje, va Que no había... no hay ningún problema Porque ellos siguieran, pues sí Ya estaba la pareja, ya estaba la pareja, va Y es que ellos se han salido por el temor de que La niña Marisol ni a Corina les vaya a decir algo Pero ella no, porque de todas maneras las cosas difíciles siempre tuvieron que pasar Se iba comiendo Y seguimos comiendo He 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 he